Un pedazo de barrio La luna, el amor escondido en un portón Los sapos reboblando en la laguna Y a lo lejos la voz del bandoneón Barrio de tango, luna y misterio Calles lejanas como estarán Viejos amigos que hoy ni recuerdo Que se habrán hecho de donde andará Barrio de tango, que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé Sabrá que sufro pensando en ella Desde la tarde que la dejé Barrio de tango, luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver Un coro de silbido allá en la esquina El codillo llenando el almacén Y el taramón de la pálida vecina Que ya nunca salió a mirar el tarén Así evoco tus noches barrio tango Con las chatas entrando al corralón La luna chapaleando sobre el fango Y a lo lejos la voz del bandoneón Barrio de tango, luna y misterio Calles lejanas como estarán Viejos amigos que hoy ni recuerdo Que se habrán hecho de donde andará Barrio de tango, que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé Sabrá que sufro pensando en ella Desde la tarde que la dejé Barrio de tango, luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver